¡Hey, hey! B2 C9, una colonia bajo ataque, parte 4 La maquinaria y los vehículos zumbaban Las voces resonaban en torno a una sala blanca e higiénica amueblada con mesas y sillas austeras Me senté en una de ellas, finalmente liberado de los confines de mi armadura de poder No puedo agradecérselo lo suficiente, dijo la doctora Souko mientras me ofrecía una botella Parecía ser una especie de bebida deportiva fría y de color blanco, ya van tres rescates Y en cada uno de ellos pensé que estaba realmente acabada Sin suerte ¿Qué es esto? Pregunté Es una especie de bebida rey doctoratante Esta sabe mejor que la mayoría Acepté con un claro, ¿por qué no? y tomé un sorbo Vaya, es igual que el de Pocari Buen trabajo ahí fuera, dijo la doctora Souko Sé que debe haber sido duro Un poco, sí Pero gracias a la armadura de poder, no corrí mucho peligro Los investigadores me habían invitado a entrar una vez completadas sus nanomáquinas antimonstruos Se sentía increíble quitarse esa pesada armadura y lavarse La doctora Souko se esforzó por darme la bienvenida y conseguirme cualquier cosa que necesitara Al parecer, la habían elegido para esta misión por nuestra relación Podría haber regresado al Krishna, pero tenía que limpiar la sustancia viscosa del monstruo que cubría la armadura Podría ser portador de enfermedades o algo así Ya que tenía que hacer una pausa para eso de todos modos, tenía sentido descansar un poco ¿Ha terminado con su parte del trabajo, doctora? Le pregunté Sí, ya he terminado Los investigadores podrían necesitar hacer algunos pequeños arreglos, pero son tan pequeños que dudo que mi ayuda sea necesaria Ella se encogió de hombros y se desentendió ¿Averiguaste algo sobre el de los ojos? La sonrisa de la doctora Souko vaciló Parecía que lo único que sabíamos era que era rapidísimo y que podía regenerarse Ah, como sea No importa mientras no me haga daño a mí o a mi equipo Lo siento Su silencio de disculpa lo decía todo Esa cosa debe haber tenido mis datos genéticos en ella Los mismos datos que fueron robados de Enagawa Technologies Enagawa no es muy confiable, ¿verdad? Creo que nunca he conocido a nadie tan mala suerte como usted, doctora Souko Es la tercera vez en un mes que te ponen en peligro Eh, sí Un poco atípico en términos de probabilidad, ¿no? El hecho de que me haya salvado la vida cada vez hace que parezca que el destino así lo quiso ¿Crees en esas cosas? Levanté una ceja ¿Una médico e investigadora que apuesta por lo sobrenatural? Pus, no, dijo Pero ¿y si todo esto que está ocurriendo en un corto periodo de tiempo me hace cambiar de opinión? Ya veo Bueno, ¿qué tal si le sigues la corriente al destino y eres la médico de mi nave? La doctora Souko hizo una pausa antes de soltar una sonrisa Eso suena bien, pero una nave mercenaria no necesita un médico, ¿verdad? Ustedes traban cerca de las colonias, así que, si necesitan atención de emergencia, pueden utilizar las instalaciones de una colonia Su cápsula médica debería ser capaz de ocuparse de cualquier otra cosa La investigación en el espacio profundo y las naves pioneras, básicamente, cosas que harían los aventureros, son una historia diferente, pero Estaría atrapada en una nave sin instalaciones ni sujetos de investigación satisfactorios Es una pena La doctora Souko se levantó los pechos con las manos ¡Qué espectáculo! ¡Me encanta! Señor, ten piedad de mí Cielos, ¿estás rezando? Para los hombres, la forma femenina es un misterio fascinante, algo que se persigue, pero nunca se alcanza Es un misterio aburrido La doctora Souko se rió y se levantó Bueno, yo diría que nuestra conversación ha llegado a su fin Tu armadura de poder ya debería estar bien y desinfectada Sí, me levanté y saludé a la doctora Souko, una mujer de tan grata hospitalidad Volví a casa sin incidentes Soldados con armaduras de poder patrullaban la colonia, acabando con los rezagados que aún intentaban atacar Los soldados me paraban de vez en cuando, curiosos por saber por qué un forastero andaba por ahí con una armadura de poder y un arma enorme Tuve que mostrarles la solicitud del gremio para rescatar el hospital más de una vez antes de que me soltaran ¿Averiguaron de dónde venían los monstruos? Pregunté a Mimi y a Elma Ellas estaban en la nave, pero yo seguía haciendo el camino de vuelta No hay informes hasta ahora, dijo Mimi Sin embargo, parece que todas las contramedidas de las organizaciones tecnológicas están logrando exterminarlos ¿Espera? ¿Todos ellos? ¿No fueron las nanomáquinas de Inagaba, entonces? Sí Hay informes de que el fabricante de armas robóticas militares Eagle Dynamics estuvo enviando grandes cantidades de robots de batalla especializados a cada colonia El fabricante de productos químicos Aiklone también ha sintetizado con éxito un veneno mortal que solo afecta a los monstruos y ha proporcionado jeringas a los soldados imperiales Otros fabricantes han llevado a cabo medidas similares El ejército ayudó también y la unidad de caza de piratas, unidad de caza de piratas acaba de llegar a casa Creo que podemos asumir que la situación está llegando a su fin, dijo Elma Fantástico Pero qué catástrofe Ganamos dinero con ello, pero me siento mal por la gente que resultó herida o algo peor Desde luego Elma asintió Por cierto, esta vez no tienes que compartir tus ganancias con nosotras Eh Dije ¿Por qué no? Nos quedamos a bordo de la nave, no salimos a arriesgar nuestras vidas Tú eres el único que salió ahí fuera Tomar tu dinero sería egoísta de nuestra parte ¿Segura? Después de todo, me habían apoyado durante la batalla Estoy de acuerdo, dijo Mimi Tomar una parte del dinero que ganaste arriesgando tu vida sería simplemente ridículo De acuerdo, si están seguras Si insistían en ello, no podía impedirlo Además, si yo estuviera en su posición, probablemente sentiría lo mismo Esta colonia va a estar en pánico durante algún tiempo Elma se encogió de hombros No hay nada que podamos hacer al respecto Afortunadamente, tenemos mucha comida y agua para nosotros Una vez que obtengamos nuestras recompensas, podremos volar hasta nuestra próxima parada Sería peligroso abandonar la nave hasta entonces, añadió Mimi Deberíamos esperar dentro Es cierto, dije Tendremos que holgazanear en la nave J.E. J.E. Qué pena, ¿verdad? Un poco de ejercicio, un poco de juego Pero mira que me he puesto nervioso por una pelea Tendré que poner a esas chicas a trabajar para calmarme No te pases con nosotras, ¿vale? Dijo Elma encogiéndose de hombros ¿Qué quieres decir? Mimi parpadeó Era la imagen de la inocencia Deben estar cansadas, ¿verdad? Dije Estaré bien aquí fuera Vayan a disfrutar de un buen baño si quieren ¿Jum? Sí Por favor, tenga cuidado, maestro Jiro Por supuesto Las veré más tarde, chicas Colgué y me dirigí al ascensor Una vez que finalmente llegué a casa Era hora de más acción El repentino ataque de los monstruos En todo su inconveniente momento Envió una onda expansiva a través de la colonia El ejército y la autoridad portuaria Tardaron cinco días enteros en pagar mis recompensas Por supuesto, en Agawa Technologies pagó inmediatamente ¿Y qué hicimos durante esos cinco días? Bueno, reparamos la armadura de poder después de todo el daño que sufrió por parte de esos monstruos Y luego, bueno Disfruté de un tiempo de calidad con Mimi y Elma Vamos, no me hagas decirlo Pero no hicimos el delicioso todo el día Quiero decir, no soy un superhumano Aunque admitiré que hicimos ya sabes que varias veces Elma actuó molesta al principio Pero estaba definitivamente excitada hacia el final Mimi estaba momentáneamente desconcertada Pero eso no duró mucho Ah, que mañana tan refrescante Dije con alegría Sí, lo que sea Gimió Elma Mimi, Elma está siendo mala conmigo Me quejé Creo que solo está avergonzada Dijo Mimi A Elma le cuesta ser directa a veces Eh, soltó Elma Mimi sonrió Tan dulce y discreta como siempre Incluso cuando asestó aquel golpe devastador al orgullo de Elma Elma se sonrojó e hizo un puchero en silencio Ni siquiera aquella elfa testaruda podía enfadarse de verdad con Mimi durante mucho tiempo Jaja Eres tan linda, Elma Dije Sin embargo, no seguiría torturándola De todos modos, nuestras recompensas fueron finalmente pagadas Es hora de distribuirlas El gran total, incluyendo el botín, asciende a 835.464 N Con nuestra recompensa de la misión de 30 días de 1.500.000 N Y mi bonificación personal de 372.514 N Nuestro total es de 2.707.978 N Eso nos llevó una eternidad Pero maldita sea así que ganamos un montón de dinero Dijo Elma Increíble Mimi se quedó boquiabierta al ver la suma A decir verdad, era una parte bastante justa Además, habíamos agregado los exámenes físicos y una deuda de gratitud de Serena No está mal para un mes de trabajo Elma, tu parte es de 81.239 N Dije Mimi, el tuyo es de 13.539 N Mi parte era de 2.613.200 N Esto hizo que mi activo total fuera de 17.022.017 N Jun, ¿debería comprar una nueva nave? ¿Qué tienes en mente? Elma me preguntó Ahora tengo más de 17 millones Así que me preguntaba si debería comprar una nave nodriza Una, nave nodriza Preguntó Mimi Es una nave grande que puede servir de muelle para las pequeñas Explicó Elma También tienen grandes bodegas de carga Así que podríamos hacer trabajos de transporte Aunque con 17 millones no se puede comprar una de gran calidad Si añadimos los costes de mantenimiento, debería costar alrededor del doble ¿Dank, en serio? Jun, tendremos que ahorrar más, entonces No quiero dejar las cosas a medias Es bastante difícil conceptualizar 17 millones de N Murmuró Mimi Es una gran cifra para los mercenarios que compran y venden barcos Pero no es tanto en el gran esquema de las cosas Dijo Elma Solo una pequeña fortuna Eh, suspiré No tenemos lo mismo en mente cuando se trata de lo que es una Fortuna Dijo Mimi Se agarró la cabeza Luchando por comprender las sumas Normalmente, un suboficial de primera clase ganaba 4.000 N al mes Lo que significaba que los 13.000 de Mimi estaban muy por encima de lo que ganaría si trabajara para el ejército Por ahora, ¿qué tal si vamos a cualquier sistema turístico que Mimi quiera ver? Dije Dependiendo de lo que ganemos allí, podemos buscar una nave Tener una nave nodriza aumentaría doctoramáticamente nuestro potencial de ganancias El transporte de carga podría darnos cientos de miles o incluso millones de N Además, podríamos utilizar más naves móviles para cazar a los piratas que intentaran atacarnos por el camino Dos pájaros de un tiro, siempre que tuviéramos la habilidad de proteger la nave nodriza La situación se está calmando Yo digo que tomemos nuestras recompensas y salgamos de aquí Dije Sí, señor Dijo Mimi Entendido, jefe Dijo Elma Mini entró en acción, comprobando el equipo de la nave en su tableta Mientras Elma se acomodaba en la silla del copiloto e iniciaba la autocomprobación de la nave Dejé los preparativos a las profesionales y examiné mi armadura eléctrica Si alguna vez volvía a necesitarla, la querría en buen estado de funcionamiento Así, nos preparamos para salir a nuestra próxima aventura galáctica Bueno, mis amigos, hasta aquí llega esta parte tan interesante de la historia Sin embargo, todavía nos queda mucho más para la maratón del día de hoy Así que no dejen de estar al pendiente de la playlist Si han disfrutado de este resumen y quieren ayudar al canal Con su like y comentarios, siempre pueden hacerlo Y así nada más que decir Hasta luego, Gutenbergs